¿Qué es la Liga Élite de Hockey? Así que espero que lo disfruten mucho, avisen a todos sus conocidos del hockey en España y en el mundo Pues porque en la Liga Élite tenemos muchos jugadores internacionales Y como no, hoy tenemos una sorpresa, empezamos esto a lo grande Vale, vamos a entrevistar a una de las estrellas de la Liga de Hockey, Liga Élite de Hockey Española Así que vamos a darle tiempo a que se conecte alguno más Vayan avisando a sus colegas, mis amigos del hockey, los del Molina Sport, Isaac La Peña de la España, de Mallorca, Madrid Barcelona, Bilbao, por favor, a todos les va a gustar la entrevista de hoy, se los aseguro Así que... Por ahí me dice, falta un concierto de mi mujer No la sigues en Instagram, dio un concierto el miércoles Estuvo increíble Leyenda Alex McDonald Alex McDonald, cuidado con Alex McDonald, ¿eh? Ese tío llegó calladito y este año hizo un destrozo MVP, para mí, todavía no sabemos cómo va a acabar esta liga Pero... pero cuidado, ¿eh? Por ahí está Josep Tomás Hey, Josep Cerca de... En tu tierra está la entrevista de esta noche, ¿eh? Voy dando pistas así para que ustedes... Eh... Vaya... A ver... Polo Olivella pregunta No, Polo Olivella no toca hoy Pero Polo Olivella, no sé si ya se conectó, que debería estar conectado Eh... Claro, si estás dispuesto, yo estoy dispuesto Sería una... una muy buena entrevista también, seguro Algunos ya se lo huelen Así que... No doy más retrasos Y presento a mi amigo Chuck Baldwin Va a ser el entrevistado De este primer piloto De entrevistas con los jugadores de hockey El de... ¡Oh! ¡Ey! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Muy bien, tío Aquí muchas gracias por participar Eres el primero, como te dije Y vamos a ver si a la gente le gusta y se divierte Evidentemente No sé si estoy hablando muy rápido Si... Si no me entiendes alguna cosa, me preguntas Y si no vamos en inglés Que es un reto para mí Pero me atrevo Vale, eso es muy bien Gracias por inventarme Qué bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo va esa cuarentena? Ah, cuarentena Tú sabes, ¿no? Lo mismo Sí, lo sé Para todo el país Es en casa Es atrapado Sí Pero bueno Si para los que no te siguen Por Instagram Pues recomendarle que le sigan Porque me estoy divirtiendo mucho Con los Cookie Challenge Ya podría algún jugador Vi No sé si fue Piala Piala Un Cookie Challenge Inspirado en ti Sí, sí Una Cookie Challenge Challenge de galletas Así que Les animo a todos A competir Contra Chuck Que ahora es como el Cookie Monster Ya Es verdad La verdad Sí Bueno Chuck Lo he dicho Muchas gracias Por aquí tengo unos apuntes Para preguntarte acerca de la liga No sé si me escuchas bien Sí El odio es Un poco más difícil Para entender Pero Vale Bueno Chuck En 2016 Llegas a España De mano del Molino Sport Sí 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 Un buen año Para mí Un buen año Nos conocimos Y bueno Ya Cuando te vimos aquí ese año Ya se veía Que venías a hacer cosas grandes en España Pero bueno Quizás el año pasado 2018-2019 Fue donde Te quitaste la máscara por completo Y fuiste el 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 Pichichi MVP del año El mejor jugador de la temporada Con 74 puntos ¿Eh? Se dice rápido ¿Te gusta el tema de los números? ¿Estás revisándolo? Quizás cuando acabe la temporada Para ver qué tal quedaste O lo miras cada semana ¿En la temporada pasada? Estadísticas ¿Te gusta Estar atento a las estadísticas? ¿O no? ¿O no las miras hasta que...? Ah Para esta temporada No sé I mean No Yo no Yo no busco Busco en el internet En el Google para científicos No No es para mí No No quiero Siento Es como una raza Contra otros jugadores En esa liga Quiero ganar solo Ajá Y es No importa Para mí Este año Ya Si acabas Vas a Quedar El Pichichi De la temporada De nuevo ¿Sabes lo que significa Pichichi? No 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 Pichichi es Como en fútbol Llaman Al Top scorer Del año Ah En el temporada Pesado No Y este También Ah Sí Tú eres Es el Pichichi ¿Entiendes? Ah Ah Vale Felicidades Eh Muchas gracias Tío Sí Y Bueno No sé Cuéntame ¿Cómo te va En Mallorca? Sí Con la cuarentena ¿No? Me refiero A estos dos Tres años Sí A mí Es cuarentena Lo mismo De todos Pero no vivo Con otros jugadores De mi equipo Y Ya Estoy aquí En mi casa Solo Para todos los días De semana Solo Nada Comiendo Mucho Sí Comiendo muchas galletas Ya lo hemos visto Y esperando Hand chills Un poco ¿No? Sí Un poco Un poco De esto Y físico Y ejercicio Todos los días Por 30 minutos Sí Es mínimo Si no Vamos a acabar Todo Muy gordo Ya Ya Después Después de Cuarentena Todo el puto mundo Sale cuarentena Un poco más gordo ¿No? Y blanco Y blanco Vale Es verdad Pero tengo una techo Con Para el sol Ok Qué bueno Bueno Yo no me quejo Yo tengo también Un poco de terraza Saber todos los días Que me dé un poco De vitamina Sí Sí Y cuéntanos Cuéntanos Chau ¿En qué otros países Has jugado Antes de venir a España? ¿Otra vez? ¿En qué otros países Jugaste antes? Ah Eh Estaba jugando Hockey Yellow En República Checa Czech Republic Eh Suecia Sweden Y Estaba Unic2 Qué bueno San Diego ¿Verdad? Sí 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 Soy de San Diego California ¿Y cómo se llama Tu equipo de San Diego? ¿Cómo se llama qué? Tu equipo Ah Eh El hockey línea O Ambos Mi equipo de San Diego Es el San Diego Es un equipo Jugando por toda mi vida Con este chavales Y en el verano Jugamos en Narch Y Y ya Solo en Narch Y torneos En California Y ya Bueno Está bien También hay que descansar un poco ¿No? Sí Hay que tomar un poco de vacaciones Ya Aunque Este año Cuando acabe esto Todo el mundo va a querer jugar Todas las Off-season Champions Túname Es de Es de Demorada Claro Este año Todo el mundo va a querer jugar Más hockey Después de Cuarentena Sí Sí Es Ya Ya Pero ahora No hay No hay hockey Y es una Es una pena Para 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 ti Y Y Molina Sport Porque Ellos Ellos tienen una Muy bien temporada Y Para la Para la primera vez En la historia De Molina Sport Es una Gran equipo Con Muy potencial Para ganar Toda la liga Y Esta Playoff Y esperamos Espero por una Otra Otra Botalla de islas En playoff Posible Pero Ahora Es Creo que es imposible ¿No? Sí Yo no sé Yo no sabría decirte Pero quizás Sí Ya no No veamos Más hockey Este año O esta temporada Ya Es un Disastre Sí Bueno Pero seguro Que Bueno Hay Otras Vendrán otras Preocupaciones Pero Hoy vinimos aquí A reírnos A A pasarlo bien Y a Los que Los que no Te conocían Y quizás Y quizás No te conozcas No te conozcan A ti Entonces Era para presentarte Un poco ante ellos Vamos a intentar Presentar a todos Los jugadores De De élite Que se presten a esto Evidentemente No todos Van a creer Pero Entiendo que Hablar de Mallorca Por ejemplo Mallorca ¿A qué playas de Mallorca Me vas a invitar Cuando pase de oeste? Ah I mean Todo Me gusta todo Los playas En esta isla Mallorca Es muy bien Y para mí Para jugando En esta liga Para mí Quiero Quiero jugar Para equipo De isla Solo Primero Canarias Y después Aquí en Mallorca Ahora Es mi tercera Temporada Aquí en Mallorca Y para la próxima Temporada No sé No sé Mis planes Pero Solo quiero Solo quiero Jugar Para equipos De islas Y ya está Solo en la playa Solo Sí Sí Y ciudades Grandes Como Palma Y Las Palmas Y sí Mallorca Es muy bien Hay mucho Hay mucho Hay mucho playas Y agua cristal En toda la isla Y montañas Y Buenavistas Y Sí Ya Todo Aquí en Mallorca La clima Es poco más caliente Y en Canarias Pero Mallorca Es muy bonita Sí Este año Tenemos aquí El gusto De tener Los hermanos Tomás Sí Sí Finalmente Tengo El placer O ellos Tienen el placer De ir a sufrir conmigo Sí Y Me han mostrado Algunas fotillas En algún sitio Donde hay Hola Y tal Así que Entiendo que Este es muy a gusto Sí Hermanos De Giuseppe Andreu Mi amigo Shout out To the brothers A ver No sé si están por ahí Mira Dice Conecto Con Jansa Ajá Dice A ver Ahí está Andreu Tomás Porque ahí estaba Giuseppe También Yeah Dos de mis boys Mis amigos Mucho Mucho Como se dice Tiempo bueno Con Con la temporada Pesado Giuseppe Juegan Para Jujol Creo Sí Y Solo Andreu Aquí en Mallorca Y Tenido Tenía Mucho Memorías Y aventuras Con Andreu Y mi hermano En las montañas Dormiendo En las playas Y Yeah Buen chivales Qué bueno Y qué tal Y tu hermano Este año Está jugando En Estados Unidos No Trabajando Solo En California En Los Ángeles Y Yeah Y ya Bueno Seguro No tardará mucho En volver a jugar No No sé No Y una pregunta Que alguno Me ha preguntado Él es tu hermano Gemelo Yo Yo ¿Qué piensas? Es tu ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me dice No Mi otro hermano David Ah No Que vino A A Mallorca ¿Quién? Tu hermano Que vino A Mallorca ¿Quién? Ah Sí 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 Eric Es tu Gemelo No Sí Vivimos Junto Mi hermano Y yo Twin Gemelo Gemelo Sí Twin Brothers Twin Brothers No 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 Uno No No Separado Mira Por ahí está Edu Requena También Es un hermano Sin más Dice Tú si quieres Un hermano Sin más Pero un hermano Mío ¿Qué pasa Requena? living the dream thank you man eso mira a quien te gustaría ver en esta entrevista de instagram otro jugador de elite vale a quien te gustaría a ti ver quien si el próximo para la próxima quien quiero si que venga aquí a entrevistarse conmigo ah andrew 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 puede ser el próximo andrew que esta jugando más de cerquita bueno más reciente andrew si es posible o si no andrew no se o alguien todo el mundo ahora todo el mundo claro entonces hay que buscar en que entretenerse que tal como llevas la música estas tocando la guitarra ahora en cuarentena o no si si tengo mucho tiempo aquí en mi casa entonces no no puedo hacer nada más solo tocando mi guitarra por dos o tres horas cookies galletas dos o tres horas y youtube físico no se pero ya escribiendo canciones ahora si es momento para la creatividad que dices que es momento para la creatividad si si tenemos mucho tiempo si la primera vez la segunda vez que vi tus galletas en instagram pensé tío porque hace solo dos galletas y yo empecé claro para poder hacer más sabes para ocupar sí 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 ok hay mucha gente enviarme escribiendo mensajes a mí en instagram y por qué por qué siempre hay dos galletas o tres galletas solo porque normalmente cuando cuando hay galletas es para no sé para compartir con amigos con familia pero en esta cuarentena no tengo nada y es solo para yo entonces dos o tres galletas para el momento es bien y me gustan mis galletas calientes en el momento no quiero galletas para las dos horas en el futuro es no 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 quiero directo del horno y en mi boca solo es y cuando quiero otro poner en el horno otra vez es 10 minutos es no problema tengo tiempo ¿no? es lo que te decía es lo que te decía tengo mucho tiempo tengo mucho tiempo entonces es no problema para mí de uno en uno la faría es verdad y si si tú aquí en mi casa puedo ¿cómo se dice make or bake? hacer hornear 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 si 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 tú aquí en mi casa puedo hornear más galletas para ti y para amigos pero es imposible en este momento toda la situación es muy complicado estoy solo bueno yo me estoy divirtiendo mucho con el instagram con las galletas luego con el baile ahora ahora comiendo chocolate siempre comiendo chocolate una galleta de 7 kilos y medio creo que ¿no? si 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 esa noche si 7 kilos es verdad es verdad es una world record mira a Zofra diría ¿a qué otro equipo seguiría si no estuviesen en España? ya lo comentó antes a Zofra que solo va a jugar en equipos de islas así que salga tus cuentas él solo quiere equipos de islas y con ciudad como Mallorca como la forma de ir en Canarias porque quiere estar en la playa me parece bien yo apoyo 100% su filosofía y la practico ¿qué dices? por ahí me preguntó a Zofra ¿a qué otro equipo te iría? y yo le dije que ya dijiste antes que en islas solo en islas sí 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 para mí ya porque soy de California es así yo decidí que me quedaba para siempre y pasa todo el rato de mi vida cerca de la mar y abajo de palmeras sí la verdad podemos jactarnos de eso yo también yo nací en el mar y me vine aquí a otro mar sí hay muchas ciudades en el medio campo es muy bonito pero para mí necesito cerca de la mar el aire es diferente sí sí qué bueno qué bueno chac pues tío muchas gracias por participar nos seguimos viendo vamos a ver cómo va esta cuarentena espero seguir entreteniéndome con tus stories baking cookie challenge ya ya siempre todo por aquí vale muchas gracias por invitarme y ya nos vemos en el en otro lado de esta situación sí manda manda algunos saludos a los dos chicos en inglés que por ahí hay algunos dale zona B zona B zona B zona B amigo adiós venga pues bueno piloto prueba de entrevistas a jugadores de hockey élite este hoy el primer intento el piloto fue con Chad Baldwin jugador estrella de la liga élite Pichichi la temporada pasada y Pichichi de lo que iba esta temporada espero que estén al menos entretenidos ya volvemos con otro en otro momento gracias m 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 Gracias.